Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Khan se volvió loco cuando Demet ganó la ceremonia de premios él con un hombre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Los acontecimientos entre las estrellas populares de la televisión turca, Demet Özdemir y Khan Yaman, volvieron a crear un efecto bomba en el mundo de las revistas. La noticia que Demet Özdemir compartió con un hombre en la prestigiosa ceremonia de entrega de premios él celebrada anoche casi enfureció a su exnovio Khan Yaman. Este acontecimiento es seguido con gran curiosidad y emoción por los fans de la famosa pareja y la prensa sensacionalista. La ceremonia de entrega de premios él, celebrada en uno de los lugares más populares de Estambul, reunió a los nombres más destacados del mundo de la moda y el arte. Demet Özdemir, uno de los nombres más llamativos de la noche con su llamativo outfit y elegancia, deslumbró en la alfombra roja. El famoso actor, quien respondió a la información bajo el intenso interés de sus fans y la atención de la prensa, también dejó su huella de advertencia con declaraciones sobre los detalles posteriores de la noche. Mientras Demet Özdemir salía de la ceremonia de premiación, fue vista con un hombre misterioso a su lado, creando una gran sensación en el mundo de las revistas. Estas imágenes, reflejadas en los lentes de los miembros de la prensa, pronto comenzaron a difundirse en las redes sociales y todos comenzaron a preguntarse quién era este misterioso hombre. Aunque aún no se ha revelado la identidad del hombre que estaba al lado de Demet, se supo que esta situación tuvo un gran impacto en Khan Yaman. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Gracias.